Usted tiene la medicina gratis en casita pero no sabe cómo usarla para progresar más En nuestro trabajito para cuidar a toda tu familia Usa este programa de salud vital del doctor Pamplonita El poder medicinal de los juguitos deliciosos curarán todo tu mal Muchos ya están bien, escribe ahora más caro te saldrá Usar pastillas, inyecciones cuanto están Una receta médica, escribe ahora mucho ahorrarás Lo natural siempre será mejor Es hora de invertirme en la salud para no enfermar Tengo salud El poder medicinal de los juguitos Usted tiene la medicina gratis en casita pero no sabe cómo usarla para progresar más En nuestro trabajito para cuidar a toda tu familia Usa este programa de salud vital del doctor Pamplonita El poder medicinal de los juguitos deliciosos curarán todo tu mal Muchos ya están bien, escribe ahora más caro te saldrá Usar pastillas o inyecciones cuanto están Una receta médica, escribe ahora mucho ahorrarás Lo natural siempre será mejor Lo natural siempre será mejor Es hora de invertirme en la salud para no enfermar Escribe ahora mucho ahorrarás Lo natural siempre es mejor Tú te mereces una vida más descansada y agradable Yo te mereces un tanto amor Y te gané Es como te gané Escribe ahora mucho ahorrarás Lo natural siempre será mejor Yo te gané Es hora de invertirme en la salud para no enfermar Y te gané Tengo salud, el poder medicinal de los jugos, tengo salud.